Una turista holandesa de 26 años de edad fue herida de bala en un brazo durante la persecución de la policía a un delincuente en la localidad de Playa del Carmen, informaron este viernes las autoridades identificada como Elizabeth Poore. Las autoridades mexicanas, la holandesa se encuentra bajo observación médica y está totalmente fuera de peligro, precisó el gobierno del Estado mexicano de Quintana Roo. De acuerdo con el parte oficial de la policía local de esta región del Caribe mexicano, la holandesa presentó una herida de bala en el brazo derecho con orificio de entrada y salida. El incidente tuvo lugar cuando la policía se enfrentó a tiros con el delincuente al que pretendían capturar luego de una discusión. Por una deuda de 4.500 pesos, la policía de Quintana Roo indicó que este sujeto, al que identificó como Juan N., tuvo una discusión callejera relacionada con la deuda en una céntrica avenida de Playa del Carmen. El presunto delincuente escapó en una camioneta Toyota Gris después de robar un teléfono celular, pero su víctima pidió el apoyo de una patrulla de la policía municipal y alertó de que el sujeto iba armado. Después de un primer tiroteo con la policía, el sospechoso se escapó y fue localizado a unas cuantas calles, por lo que se dio inicio la persecución con disparos de bala en los que resultó involucrada la turista holandesa. Justicia liberan a exfuncionario de Roberto Borges. Sociedad Dayan Niños en Burdel de Cozumel.